Es un gusto para mí enviar una enorme felicitación a la Universidad Nacional de La Plata por estos 20 años de impulso y fortalecimiento de la educación a distancia. He tenido el privilegio de ser testigo de la determinación del equipo que ha tenido a cargo esta tarea, que al inicio era la de promover y convencer, formar y nadar contracorriente, pues apenas habría paso a la cultura digital que hoy tenemos tan apropiada que hemos naturalizado ya la formación multimodal. La Universidad Nacional de La Plata cuenta hoy con múltiples programas a distancia y he podido atestiguar la calidad de su trabajo y disfrutar de la colaboración en un proyecto internacional como el de Aula Kabila. Si algo distingue la educación que se ofrece en la Universidad Nacional de La Plata, es que se basa en la solidaridad de la formación de su planta académica y en una integración tecnopedagógica muy cuidadosa. Se encuentran a la vanguardia de los usos tecnológicos sin perder por ello el sentido de la matriz originaria, la ampliación de cobertura para aquellas personas que más lo necesitan y la puesta al servicio de entornos y herramientas virtuales de última generación. Que siga creciendo y fortaleciéndose esta modalidad, que responde de manera pertinente a la calidad y a la equidad educativa que tanto se requieren en la Argentina como en toda la región.